Vamos a bailar sabroso pa' la banda de Queens, Queens Palace Vamos a bailar sabroso los trompetas, vamos a bailar la nueva Cumbia Mari Sabroso, venga el sabor Y que vamos a bailar las nuevas trompetitas Y que suene la cumbia Ayer inizamos al roso, venga la mía, venga el sabor Inizamos al roso, vuelve a ser el roso Tens So, So, So ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chun! ¡Humpa! ¡Doz! ¡Humpa! ¿Vamos! Por aquí, por allá Venga, Mari Ay, niña botita Diga lo que diga la junta Para lo que hacía Esta noche bonita Porque es sabrosita Te llevo yo tu boquita Porque es sabrosita Vale, tu boquita Niña botita El grito, cho, cho Esté con la vista Chantas suenan Vengo En mi chan La llena La llena Donde la vana es cansable Venga Chas Chas Ahora Venga, ven La que represente A los tremendos de la La tremenda Mari Por aquí Sabroso Vengo Dice Alta México Raúl Linares Sorriendo En movimiento Te Carrepa Arriba De los barrios Te Te Y Juanito La Te Pabacho Vengo Juanito Juanito Por aquí Juanito Por ahí Juanito Mi niña Bonita Te gusta la Cunda Mi niña Bonita Porque es sabrosita Mueve tu Hidrano En Nueva York Porque es sabrosita Mueve tu Hidrano Mi niña Bonita Mueve tu Pollera Porque es sabrosita Mueve tu Pollera Mi niña Bonita Mi niña Bonita Ahí Vengan Sal 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 No Vamos a seguir por ahí La dejamos En las buenas Manos De mi carnal Alex y Joni Macao, la potencia joven de la cumbia de Paseo, New Jersey.